Muy buenas, estimados estudiantes. Quería hacer una breve introducción. Es la primera vez que subo material de este tipo a una plataforma tan grande, tan popular, y que tiene tanto poder de visualización como YouTube. La idea es intentar seguir dando las clases pese a la cuarentena que nos impone el coronavirus. La idea es hacerlo lo más espontáneamente posible para que sea parecido a cuando damos clases, a cuando estamos en el salón de clases. Lógicamente es un material de nivel difusivo porque lo comunicativo, el ida y vuelta, no se va a dar porque este es un video en donde hay gente que me está escuchando y no puede intervenir, no puede levantar la mano a decir, quiero intervenir para decir algo. Bueno, la idea es continuar con el ecosistema del salón de clase, que es la herramienta que me parece más valiosa para transmitir el conocimiento. El aula y el sistema de aula, la integración en el aula con nuestras propias reglas y cambiando todo aquello que no haya servido en los últimos decenios de la educación, en los últimos tiempos, que no haya servido para ese propósito. No quiero decir que la institución, el salón de clases y la transmisión del conocimiento vía docente hacia el estudiante sea el único motivo. Estoy diciendo que son excelentes herramientas que se pueden utilizar como corresponde. Bueno, dicho todo esto, me disculpo también por la calidad del sonido y del audio. El mismo tema de esta cuarentena no me ha permitido conseguir los elementos que necesitaba y fui dilatando todo lo posible este tipo de clase o de intercambio con ustedes porque esperaba tener una excelente cámara para que la filmación fuera nítida y al final, bueno, probé varias cámaras que tenían mi poder. No me salió bien con ninguna. Cuando me empezó a salir más o menos bien el tema del audio, del video, vi que el tema del audio se empezaba a complicar. Es mucho más complejo de lo que parece poner un canal de YouTube o un vlog con V. Es decir, un espacio donde haya muchos videos filmados por uno mismo. Se podría haber utilizado un teléfono inteligente, un smartphone o un celular para esto, pero no es lo mismo que una cámara web. No da la misma sensación de amplitud. Sí hubiera salido con mayor resolución y quizás mayor, y bastante mayor nitidez todo, pero bueno, pienso que de todas maneras no vamos a poder arreglar. Y en la medida de lo posible, yo en estos días voy a ir mejorando toda esta infraestructura informática que me está permitiendo llegar a ustedes. En este momento estoy usando una de mis máquinas, que es la máquina portátil que tengo, que no es gran cosa. Es una máquina común y corriente, con cierto poder de trabajo y eso, de carga laboral que se le puede adjudicar, pero no es lo mejor. En estos días iremos mejorando. Bueno, para la presentación fue eso.